¡Aprende el corazón! ¡Ecuatoriano vamos a cantar con mucho amor! ¡Aprende el corazón! ¡Aprende el corazón! ¡Vivir en el campo! ¡La verdad, por ti sé! ¡Que suenan bocinas! ¡Que no estoy tuyo! ¡Vamos! ¡Que días tan menos pasaban con ella! ¡Porque yo la amaba con tomar! ¡Y en su lado por ella doler! ¡Por ella doler! ¡Vivir en el corazón! ¡Viva la amis! ¡Viva la mamá! ¡Por eso! Yo le sol para ello.. ¡Viva la mamá! ¡Viva tu corazón! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! al morir el sol, al morir el sol. Tengo un viejo caballón, al morir el sol, al morir el sol. Tengo un viejo caballón, al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Tengo un viejo caballón, 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 al morir el sol.